¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de conversar estos temas de Venezuela para Argentina y para la patria grande. Muchas gracias. Martín, bueno, lo primero es que nos cuentes un poco sobre la situación actual en términos políticos de tu país. Ha habido una mesa de negociación en México, ha habido también algunas actitudes hostiles por parte de la oposición y de la sede norteamericana. ¿En qué condiciones políticas, económicas, llega la República Bolivariana de Venezuela, su gobierno, a este proceso electoral? Creo que este proceso electoral se da con muy buen pie en optimismo. Bueno, ciertamente en Venezuela pasa prácticamente de todo y ciertamente en el caso de Venezuela no ha habido negociaciones muy difíciles y muy... ...entre el gobierno y la oposición dieron participar el resultado que buena parte de la oposición, por no decir toda, porque realmente fue toda la oposición a regañadientes, una abiertamente... ...que osa de participar la oposición en un proceso electoral regional que ha implicado por una parte la elección de todos los gobernadores y los diputados regionales, los diputados generales, y también los alcaldes y los concejales. Es decir, una mega elección donde hay una cantidad de cargos a ser diputados y donde la oposición tiene... El gobierno también, pero la oposición en este caso tiene toda la posibilidad de mostrar cuál es su proyecto, qué quiere y demostrar su poder político en la sociedad venezolana. Esa negociación se incluyó en forma bruta, por lo menos a través de una pausa, producto del secuestro del diplomático venezolano, Cado Verde, por parte de Estados Unidos... ...de lo importante en esta fase, que era que la oposición, buena parte, la gran mayoría de la oposición, participara el 21 de noviembre. En esas condiciones políticamente se da, pero también económicamente se da en un momento donde se pueden ver, se pueden perfilar mejor condición económica. El gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, ha podido comprender algunos fundamentales de estas sanciones unilaterales. Venezuela ha sabido cabalgar sobre ellas y ha podido mejorar unos índices económicos significativos y sortear buena parte de esas sanciones. No es que no hemos alcanzado todavía el clima o la mejora sustantiva de todos los elementos económicos, pero se puede perfilar una mejora significativa del hecho económico. Y la otra cosa y lo más importante es que Venezuela esté en paz. Hace un tiempo, en muchas partes del mundo, de América Latina y del mundo, pensaba que podíamos llegar a entrar en una guerra, una espiral de guerra civil, e inclusive intervenciones militares de los vecinos de Colombia y Brasil, por ejemplo, que se plantearon hasta, por discurso, la posibilidad de algún tipo de intervención militar en Venezuela, este fantasma prácticamente se ha ido disipando. No se ha eliminado del todo porque el factor, toda la mesa que maneja en Estados Unidos y los enemigos de Venezuela, esa derecha que no entiende los procesos de cambio, se ha eliminado del todo. Siempre salen con algún tipo de opiniones que demuestran que no han cesado en su último objetivo, que es no solamente el cambio de régimen, sino resetear y reformar lo que es el Estado y la nación venezolana. Ahí se recuperó el curso constitucional en Bolivia, en Argentina la derecha hablaba ya de una asamblea legislativa, de un cambio de mando, y este domingo el pueblo argentino logró dar vuelta al resultado electoral o equilibrarlo. Lo de Nicaragua, un 75% era Venezuela. ¿Cuál sería tu análisis sobre la región en este contexto actual donde los pueblos parecen desafiar esta estrategia imperialista de agresión? Estados Unidos está desde hace tiempo en guerra contra América Latina, guerra multidimensional de un espacio distinto, de una forma de actuar distinto. En este caso, los diferentes frentes, el más visible, por supuesto, es Venezuela porque es el más formado, pero también hay otros frentes a los cuales ellos han abierto Cuba, el eterno también frente de enfrentamiento y de propiciar un cambio de régimen y un cambio de la estructura política cubana a través de movilizaciones elaboradas, a través de los temas virtuales como los teléfonos, pasando el teléfono y la virtualidad como arma, pero también nuevos frentes contra Nicaragua, todas las movilizaciones que se están haciendo contra Bolivia. En fin, ellos no han cesado la pretensión de doblegar a un continente. De alguna manera hemos ido venciendo y hemos ido construyendo primero una democracia imperfecta y luego alcanzando beneficios sociales importantes en el tejido social de la participación y del pueblo. Por supuesto, todavía hay mucho por andar, todavía no todas, inclusive la derecha, estos caminos de cambio social, que es entendible que no los entienda porque no los quiere, también hay sectores de la izquierda que tampoco a veces entienden que esto sucede y creen que, hablando con cierto nivel de paciencia o aceptación de las líneas norteamericanas o de Estados Unidos, ellos van a aceptar los cambios en esos países. Entonces critican a Venezuela, critican a Nicaragua, tienen opiniones a veces disonantes con algunos de nuestros países. Vamos avanzando, creo que los pueblos están demostrando significativamente, que por supuesto que la política del progresismo en América Latina, como alguien lo ha dicho, no es una línea recta, tiene muchísimas curvas, momentos de retraso y a veces de marchas hacia atrás, como eso es social y como todo proyecto construido por el hombre y las mujeres. Esto no va a ser distinto, pero creo que vamos avanzando. Creo que nuestra izquierda también está dando cuenta de a veces de algunos errores interpretativos sobre nuestras realidades. Pero ahí vamos, vamos avanzando sobre eso. ¿Sabes Martín? En estos días salió en un periódico bastante, que habitualmente es como un vocero de la realidad, de la mirada norteamericana sobre nuestro continente, que salió una nota sobre, para ellos, lo preocupante que era para los Estados Unidos, ciertos acuerdos que se daban con China y con Rusia en la región, ¿no? Parece que esta idea del mundo multipolar sigue, le genera mucha rispidez a los norteamericanos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Considera que estamos en una instancia donde se puede empezar a hablar de un mundo multipolar y de acuerdos entre nuestra región más sólido, que no solamente, o sea, o que vulneren la dependencia que los norteamericanos quieren que tengamos para con ellos? Martín, ¿me escuchas acá? Ah, sí, 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 te escuché, sí, te escuché. No, mira, fíjate, por supuesto tiene como varios frentes, porque ellos han definido que su hegemonía, que está en peligro, tienen a varios enemigos que enfrentar. Algunos dicen, uno mucho más abierto. Por supuesto, el frente más amplio donde ellos enfrentan es a un enemigo, a un enemigo que ellos lo consideran enemigo, que es el caso de Rusia y China. Dos potencias económicas, dos potencias militares, a ellos implican una rivalidad en torno a dominios de espacios geopolíticos, económicos y sociales y geopolíticos globales. Eso para ellos es fundamental. Necesitan a la tina para poder enfrentar esferras multidimensionales que está liberando Estados Unidos, que es otro tipo, a veces calientes, a veces armadas, pero a veces no armadas, pero también las enfrentan. Entonces necesitan, de alguna manera, a América Latina, necesitan el petróleo de Venezuela para poder enfrentar a China, por ejemplo. Necesitan los minerales para poder enfrentar, inclusive la mano de obra barata, para reventar las industrias norteamericanas en China y poderlas colocar en espacio, como puede ser América Latina. Este, el mano de obra barata, digamos, donde exista control de las huelgas, es decir, sindicales a su favor, etc. Entonces hay un movimiento geoestratégico general que a veces no tenemos en todos sus hilos en profundidad. Pero en ese sentido, la América Latina para ese combate necesita que América Latina no se alinee ni con Rusia y tampoco con China. Factor más desafiante desde el punto de vista económico que tienen los Estados Unidos. Y, por supuesto, América Latina, por su propio destino, no implica necesariamente un enfrentamiento con Estados Unidos como factor importante a nivel internacional, pero implica que América Latina escoja también otro tipo de polos que apoyen el desarrollo de nuestra región. En el caso de China, en el caso de Rusia, en el caso de la India, en el caso de la ASEAN, en el suroeste asiático, en el caso de Europa como unión en un futuro próximo. En fin, todo eso América Latina puede escoger sin conflicto. No tiene que ver o ellos con otros. O sea, el que no está conmigo está contra mí. Ese tipo de delitos de guerra fría, de confrontaciones existenciales, no tiene sentido. Martín, en una última consulta, vos sabés que acá en Argentina una de las consecuencias dolorosas de la dictadura militar fue una tensión o desconfianza entre lo civil y lo militar, entre el pueblo organizado y el pueblo en armas o los actores militares. Quería que nos cuenten, para los que nos están escuchando, cómo es eso de la unión cívico-militar y cómo Chávez logró dejar consolidado esa trama de construcción soberana y democrática que significa el trabajo en conjunto entre las organizaciones sociales, el pueblo civil y el pueblo armado. Sí, mira, esto es un fenómeno de alguna manera, buena parte de América Latina que vivió unas dictaduras militares que también fueron dictaduras cívico-militares porque sin el factor civil, esas instancias militares que dieron esos golpes y se sostenieron en forma tan cruenta no pudieron haberse sostenido. Entonces también fueron alianzas de alguna manera cívico-militares pero del lado de la más ranza derecha. En este sentido, Chávez reconstruyó un viejo dilema, una vieja situación de América Latina que es la desconfianza de civiles y militares. De alguna manera ha existido en la historia de la época de las independencias donde existe para la consolidación de un sistema político-democrático era necesario, o se interpretaba que era necesario una especie de control, gestión o de destrucción inclusive de las fuerzas armadas porque si no ellas iban contra el poder civil. ¿Cómo se resuelve ese viejo dilema latinoamericano en Venezuela? Con la unión militar. Pero tiene varias aristas, no solamente que los militares vayan hacia lo civil, no como un campo de anarquía. O sea, ellos van a poner orden ante la anarquía del mundo civil o el mundo civil vaya hacia lo militar solo para tratar de... de alguna manera esa visión autoritaria o autocrática para entender el sistema militar propio de la situación. Si no, ¿qué va más allá de eso? Va más allá de la comprensión de que Venezuela y en este caso América Latina pero Venezuela nace a través de una revolución de independencia cívico-militar. Nuestra formación base, como hicimos la independencia, no lo hace un grupo de militares, lo hace una nación en armas contra un imperio, que era el imperio español, y eso es lo que retoma como cultural. Pero también hay más, no solamente que los civiles en una permanente constante nos defendamos de una agresión imperialista, pero en este caso Estados Unidos, sino que la naturaleza de la guerra que estamos librando tiene características de otras dimensiones, tienen dimensiones no militares. Por tal, los civiles participan en la comprensión de ese factor de guerra en unión civil y militar para comprender que la guerra se está librando con dimensiones militares y con dimensiones no militares. Y la forma que la podamos entender y vencer es comprenderla en un amplio espectro. Esto, por supuesto, es lo que hemos dicho hasta este momento, victorioso, por supuesto, hay que hilar mucho más profundo sobre cada factor. Nos ataca y cómo nos defendemos, pero esa unión cívico-militar es lo único que permitiría, no solamente Venezuela, sino América Latina, enfrentar a un imperio tan poderoso y es normal como los Estados Unidos. Ahora sí, la última, Martín. En función de estas nuevas condiciones económicas, políticas y sociales que está viviendo Venezuela y donde el presidente Nicolás Maduro y la revolución tienen un protagonismo heroico y lleno de aciertos, ¿podemos hacer un pronóstico o alguna especie de sensación de lo que va a ser este proceso electoral? ¿Qué resultados esperan? ¿Cómo la ves venir? Mira, creo que el resultado, más allá del triunfo, yo por supuesto creo que las fuerzas revolucionarias y las fuerzas chavistas van a mantener una mayoría significativa, pero bueno, hay que dejar que el pueblo converse y diga en la expresión del voto lo que va a ser una demostración al mundo del primer triunfo que es consolidar la paz en Venezuela, oposición vuelva a tener unos espacios políticos de canalización de sus demandas y de sus acciones, que no está, es falso que en Venezuela su unidad democrática no permite que ellos participen y opinen y sean oídos e inclusive sean asunas en sus propuestas, como en todo sistema democrático más polarizado que puede existir, va a estar Venezuela, tienen expresión libre y soberana para actuar, el proceso electoral ha sido bastante pacífico, bastante, sin mayores incidentes desde el punto de vista violento, que en el mundo cualquier elección tiene factores mucho más violentos, conflictos, peleas, aquí en Venezuela ha sido bastante llevadero de fiesta popular y de fiesta caribeña, y no ha habido mayores consecuencias en función de expresar elementos de violencia, de polarización, de conflicto. Creo que se va a expresar el pueblo con bastante contundencia, creo que la revolución va a imponerse en buena parte de la mayoría de los estados y de los municipios del país, y ahí un tejido que está dispuesto a la lucha y a enfrentar cualquier elemento a favor de Venezuela como soberana, y por supuesto también la revolución como factor de continuación. Ya veremos exactamente si este pronóstico se da, esperaremos el 21. El sistema electoral venezolano es un sistema confiable, electrónico, su votación bastante hable, en tanto que se expresa un nombre y un voto, o el voto expresado en las urnas, y bueno, creo que lo esperaremos, pero creo que va a dar un resultado bastante... Primero la paz, y luego la continuación y o social de la revolución. Martín, muchísimas gracias por atendernos, por compartirnos tu saber, tu experiencia, tu análisis tan calificado, esperamos después de la elección también poder llamarte y terminar esta evaluación, este análisis que empezamos hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!